Continuamos, continuamos en Enfoque Matinal desde CDN, recibiendo a Roberto Santana. Esto es lo que se llama una entrevista de un dos por uno, porque resulta que Roberto Santana Sánchez es el director de la Academia Regional Penitenciaria de las Américas, pero al mismo tiempo es el presidente de la Cámara Comercial Domínico China. Esas dos instituciones que él dirige, pues creo que tienen cosas importantes que decirnos y que decirle al pueblo dominicano. Bienvenido, Roberto Santana, bienvenido. Buenos días, buenos días, Pablo. Buenos días, Nelson. Bueno, buenos días, gran líder. Usted también fue director del nuevo modelo penitenciario. Quiero decir que quiero comenzar por ahí y por la victoria que preocupa a mucha gente. Tú planteaste que debe ser intervenida y el personal sustituido para evitar que se propague el COVID-19. Eso de sustituir al personal es para que en la rotación entre gente nueva y además el traslado como otra opción. ¿Y si te hicieron caso? Tiene que ser, empezando con el personal, el personal tiene que ser removido en su conjunto y tiene que ser evaluado. Tiene que entrar personal nuevo y ese personal que salió tiene que ser llevado a una cuarentena, no pueden ir a su casa. Ellos tienen que preparar un personal fresco que tiene que estar también previamente evaluado antes de entrar a la victoria para que ese personal nuevo no vaya a contagiar más. No sé si ustedes vieron lo que está pasando ahora mismo en una prisión en Chicago, en el condado de Cook. Es una prisión también increíble porque el sistema de Estados Unidos deja mucho que desear, el sistema penitenciario. En el día de ayer hubo una situación de seria exigencia de los privados de libertad porque tienen 258 privados de libertad infectados de COVID y 156 funcionarios penitenciarios. O sea, y cuando sucede eso, automáticamente la comunidad queda bajo un riesgo permanente porque la prisión se convierte en un emisor, en un emisor sistemático de la epidemia desde la prisión hacia la comunidad, por la vía de la visita y por la vía del personal que cuando va a su casa entonces lo niega. Entonces aquí en la victoria y en todas las prisiones tradicionales eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer un recambio de guardia y hay que introducir personal nuevo pero ese personal nuevo antes de introducirlo tiene que ser evaluado. Lo mismo que se está haciendo en este momento en el nuevo modelo penitenciario que no sé si ustedes saben que en este momento están siendo evaluados 500 del personal penitenciario que estaba afuera porque el personal que está adentro duró 25 días, 20, 25 días ahí y para sustituirlo porque va a salir todo ahora, todo el personal que va a entrar le están aplicando la prueba y lo están sometiendo a un periodo de observación. Precisamente el pasado 17 de marzo ustedes hicieron una serie de sugerencias por escrito ya estamos a 13 prácticamente un mes, se tomaron en cuenta esas medidas que son hechas desde la experiencia, tengo entendido que hay todo un círculo de expertos continentales a nivel latinoamericano que de manera virtual ustedes conversan y europeos una vez a la semana. Entonces, ¿se ha tomado en cuenta esas advertencias desde la experiencia? Bueno, la respuesta es no. Pero si solo digo eso soy injusto. Yo creo que las autoridades han tratado de implementarlas. Lo que sucede es que no hay quien las implemente. ¿De acuerdo? Explica mejor, por favor. Bueno, en el nuevo modelo no hay problema. Por lo tanto, esas orientaciones que yo las envié también a todo el personal del nuevo modelo por si acaso había retraso en las autoridades porque estaba avanzando el tiempo y no llegaba ninguna circular que orientara al tema. Pero lo cierto es que cuando se envía eso al nuevo modelo se puede aplicar porque decirle al nuevo modelo, nadie entra, nadie sale, ellos lo cumplen perfectamente. Ahí solo pueden entrar los vehículos de servicio, es decir, combustible, alimentación, gas, etc. Se cumple a la perfección. Pero cuando se va al nuevo sistema viejo no hay ninguna posibilidad de implementarlo porque el sistema viejo está corrompido de arriba a abajo. Mientras en el nuevo sistema, perdón, mientras en el viejo sistema, no sé si ustedes vieron, la prensa de ayer y de hoy, que no obstante nosotros haber recomendado que no puede, la familia no puede visitar ni puede entrar bulto porque por ahí es que entra la, ¿cómo se llama? La pandemia, ¿verdad? No sé si ustedes vieron la fila de mujeres y de personas llevando comida ayer de nuevo. Entonces, eso es lo que crea esa situación y es lo que origina esos motines y todas esas cosas. Y, pero en el sistema viejo, es el sistema nuevo, el nuevo modelo. Oye, los privados de libertad no quieren salir a la calle porque ahí están seguros y porque ahí no hay coronavirus. Y dicen que están ahí más seguros que en la calle. Mientras en la victoria, no sé si ustedes saben, que hay una presión por salir, incluso se está haciendo diligencia porque hay 300 órdenes de libertad desde hace varios meses que no se ejecutan y donde hay aproximadamente 2.000 privados de libertad en la victoria que ya han sido fallados y que solo falta que paguen una multa de menos de 50.000 pesos que lo que tiene que hacer un juez es conjuntar esa multa o que la pague poco a poco. Pues mientras esa situación en la victoria, que desesperadamente la gente quiere salir en el nuevo modelo, producto de que la vida sigue normal porque se cumplen los protocolos, los privados de libertad no quieren salir a la calle porque se sienten arriesgados en la calle. Mira, ahí quiero aprovechar, Roberto, y apelar a tu experiencia. Hay un esquema de liberación temprana que lo ha recomendado las Naciones Unidas a los gobiernos, o sea, para reducir la población penitenciaria en medio de esta crisis. Se habla de liberar infractores de baja peligrosidad, así como la revisión de todos los casos de prisión preventiva, etc. Ya tú mencionaste algunas situaciones. ¿Qué más tú recomendarías? Bueno, vamos a empezar por ahí, por eso, por lo que tú acabas de decir, Nelson. Esa recomendación de los organismos internacionales, cada país tiene que tomarlo a partir de su realidad. Y de manera específica, los expertos internacionales que se reúnen en la Academia Regional Penitenciaria todos los lunes, le han pedido a cada país que lo aplique creativamente de acuerdo a sus condiciones. Y en una de las recomendaciones nuestras, creo que la número 11, nosotros especificamos cómo es que tiene que aplicarse esto aquí en República Dominicana. Es decir, aquí no puede haber por ahí simplemente una reducción de pena, o una libertad adelantada, libertad temprana. No se puede hacer. No sé si ustedes vieron una nota de la Procuraduría diciendo que iban a promover que fueran puestos en libertad de 60 años en adelante. No sé si ustedes vieron eso. Y que tuvieran enfermedades crónicas. Entonces, no es así. En República Dominicana no es simplemente así. 60 años tienen ustedes dos, cada uno. Más de 60 años. Ustedes no son ninguno. Correcto, correcto. ¿Tú entiendes? Es decir, una persona, ya el parámetro de adulto mayor es de 70 años en adelante. Porque una persona, porque una persona de 60 años vuela en una loma que un chivo no la vuela. ¿De acuerdo? Entonces, no es únicamente que tenga o no 60 años, sino que tiene que haber algunas condiciones que aquí en República Dominicana hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son esas condiciones? Número uno, no puede tener delitos de sangre. Número dos, no puede tener delitos de violencia intrafamiliar. Y número tres, no puede ser cabeza de grupos criminales organizados. Todo el que está en esas tres categorías, no importa los años que tenga, no puede ser puesto en libertad. Y otra cosa, para poner en libertad a una persona, salvo que no tenga una enfermedad, en un estado crítico, que si es así, no hay que esperar que haya coronavirus para ponerlo en libertad. Hay que ponerlo en libertad de todas maneras. Vuelvo a repetir, para poner en libertad a una persona que no esté en esas condiciones, no únicamente hay que tomar en cuenta el coronavirus y la situación de emergencia. Hay que tomar en cuenta si esa persona va a ser un peligro para la sociedad. Hay que tomar en cuenta si esa persona se va a mudar al lado de la víctima de la familia que él mató. No sé si me doy a entender. Y hay que tomar en cuenta, por último, si esa persona tiene medios para su suicidio en la calle. Porque es probable que también sea una persona indigente, que la única comida que tiene es la que le dan en la prisión. Y que en estas condiciones especiales que tiene el país, esa persona en la calle no puede sobrevivir. Por lo tanto, es un estudio complejo de acuerdo a la característica específica de la República Dominicana. No es simplemente darle para afuera a todo el mundo. Y atención, cuando hay esas propuestas así genéricas, se abre la puerta de la corrupción. Y ustedes saben a lo que yo me refiero. Precisamente, por ahí voy, porque todo esto se reduce al problema del viejo y el nuevo sistema. En el nuevo sistema es aplicable y se están aplicando medidas. Todo lo que tú estás diciendo es prácticamente imposible en el viejo sistema, por lo que acabas de decir, por el nivel de corrupción. Si hacen eso, aparece un capo condenado a 20 años, que a alguien se le va a olvidar lo que señalaste y lo van a soltar por un dinero. Pero sí, pero hay que aprovechar el tiempo. Y resulta que, Roberto Santana, eres el presidente de la Cámara de Comercio Domínico China. Entonces, tenemos poco tiempo. Me gustaría que nos explicaras en qué consiste, por lo menos, las principales propuestas que la Cámara de Comercio ha hecho al gobierno dominicano en lo que tiene que ver con el coronavirus y la posibilidad de recibir ayuda o de comprar equipos e insumos, por favor. Bueno, es muy básico. El gobierno dominicano y el gobierno chino tienen 18 acuerdos firmados. En el marco de esos 18 acuerdos firmados de cooperación, de ayuda recíproca, etcétera, a raíz de este tema del coronavirus, el gobierno de China, según existe la información pública y el señor embajador Shang Rung lo ha anunciado y lo ha ratificado el ministro de Salud, ha enviado y está enviando un paquete de cooperación, un primer paquete de cooperación con insumos médicos, equipo de insumos médicos. Y ahora viene un segundo paquete de cooperación junto con el Fondo Mundial de la Alimentación para la provincia más carenciada y específicamente una donación en alimento con un fuerte contenido en proteínas. O sea, eso avanza. Pero en el marco de la situación que tenemos, la cooperación y las donaciones no son suficientes. Nosotros tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas. Pero debido a la urgencia que tenemos con la velocidad del avance del coronavirus, nosotros no podemos usar los canales normales para esas adquisiciones. Porque esos canales normales ahora están incluso congestionados por la demanda que están haciendo los demás países de ese mismo tipo de insumos médicos. Y además, si usamos las vías normales, una parte de esos insumos se van a agotar y los va a comprar Europa y los va a comprar otros y los va a comprar etcétera. Por ejemplo, hace cuatro días, cinco días, salió un tren precisamente desde Ubán hacia Hamburgo que llega en 14 días con 346 toneladas de equipamiento y de insumos médicos para repartir en Unión Europea. Entonces va a llegar un momento que cuando nosotros cerremos esas operaciones con ellos o queramos cerrarla porque terminó el proceso de licitación, pues allá no habrá. Y entonces ustedes saben lo que vamos a tener que hacer, que vamos a tener que comprárselo a intermediarios en Europa. Para eso entonces, para evitar eso, la Cámara de Comercio Dominico China le ha recomendado al gobierno dos cosas. Primero, que contrate unos vuelos charter de carga con aviones chinos, una parte de los cuales están medio parados allá porque la industria del transporte aéreo ahora mismo está deprimida porque los vuelos se han disminuido y todo lo que ustedes saben. De manera que con esos vuelos charter, todo lo que la República Dominicana compre, ya sea el gobierno, ya sea el sector privado, todo lo que compre, ustedes vieron que Conep está comprando y una serie de gente está comprando, el mismo Gonzalo está comprando, todo el mundo está comprando. Pues simplemente que lo coloquen, lo monten en esos aviones que los paga el gobierno dominicano y en 17 horas están aquí, porque esos son los mismos aviones que van a Estados Unidos, los mismos aviones chinos que están yendo a Canadá, que están yendo a Brasil, a Venezuela, a Argentina, a Cuba. Pues nosotros también podemos hacer que vengan aquí. Y por otra parte, que el gobierno, si tiene urgencia, como todos sabemos que tenemos toda la urgencia de esto del coronavirus y son compras de urgencias que hay, no tiene que usar intermediarios dominicanos para eso. El gobierno dominicano puede comprar él directamente por administración y la ley se lo permite. Es buscar tres o cuatro personas del Ministerio de Salud y de donde sea y del sistema de compra este que tiene el gobierno y ubicar cuáles son los productos allá y que la embajada china de aquí y el Ministerio de Comercio de allá de China le indique que las empresas son esta, esta y esta. Se hagan las compras, se coloquen esos aviones y en 17 horas coloquen esos aviones. Porque el contacto con la vía normal, eso se toma nueve días, quince días, veintiún días. Y cuando viene a ver, cuando llegue la compra no habrá sombrero, cuando llegue el sombrero no habrá cabeza, perdón, es lo que quiero decir. Sí, viendo la propuesta que hace la Cámara de Comercio, veo que hay una parte que dice coordinar las compras públicas y privadas contratando a Buenos Aires, tú te referiste a eso, pero dijiste que lo pague el gobierno. En ese caso, lo que tú hablas es de un combo, un combo. O sea, o sea... Oye, por ejemplo, Nelson, en un avión de esos caben 90 toneladas de equipo y de insumos médicos. Bueno, si de esas 90 toneladas, en uno de esos aviones, el sector privado quiere meter, por ejemplo, 20 toneladas, para yo decir algo, pues simplemente se reparte la carga con el pago del charter. Lo único que tiene que hablar el gobierno es hablar con don Prarayguerio, hablar con cualquier operador que sepa del negocio, y aquí saben también. Y aparte de eso, tenemos ya un preacuerdo con la línea Hainan Online para los vuelos turísticos. Por ahí mismo nosotros amarramos el tema de los vuelos de carga. Es decir, pero tenemos que actuar a tiempo. Vuelvo a repetir, tenemos que actuar a tiempo, porque no es posible que... Estamos hablando de que no aparecen insumos para las pruebas rápidas, etc. Mientras eso está entrando por cientos de mil. A Venezuela llegaron 500 mil pruebas rápidas hace tres días. Entonces, por Dios, ¿cómo es que nosotros estamos en 5 mil o en 6 mil pruebas aquí? Es un asunto de velocidad. Ahora, yo quisiera saber, y que se aclare, cuál es la fuerza que tienen esos supridores dominicanos que no nos podemos zafar de ellos, y no podemos nosotros hacer la compra directa. Lo digo claramente. Y ustedes dos conocen las cosas aquí en República Dominicana. Sí, pero precisamente, precisamente, deben tener cinco o seis días que la Cámara presentó esas propuestas. A la fecha, ayer el ministro de Salud Pública nos dijo... Ok. El ministro de Salud Pública nos dijo que él no tenía la información. Pero al mismo tiempo, dijo que el Estado Dominicano había procesado menos de 10 mil pruebas. Solo Gonzalo ha donado 15 mil, el PRM va a donar 44 mil. En ese contexto, ¿cómo explicar esta situación? Y si el Estado, el gobierno, a quien se le envió la comunicación, ha dado alguna respuesta. Por lo menos el Ministerio de Salud Pública no está informado. No se le ha dicho nada. Eso no está en manos del ministro Cárdenas. Él está concentrado en su tema de la salud. Él no está en un tema de compra. Eso no está en manos de él. Eso está en otras manos, que todo el mundo sabe. Pues son las mismas manos que tuvieron que anular un... ¿Cómo se llama? Un curso. Que Chanel lo explicó de manera totalmente correcta. ¿De acuerdo? Entonces, yo en estos días... Y todo el mundo sabe que ahí hay gente honestísima. El mismo Chanel es una persona honestísima. Pero entonces, a la gente que está comprando, por favor, que no estén buscando el muerto río arriba. No traten de comprarle a intermediarios dominicanos, porque ustedes saben que esos intermediarios dominicanos no pueden tener esos productos aquí en sus almacenes, que esos intermediarios tienen que salir a comprar esas cosas. A China. Entonces, por favor, ustedes, gobierno dominicano, compren ustedes esas cosas directamente. Y gánense ese dinero. Porque es que siempre darle a uno, a veces compañerito, una buena parte del dinero que estamos necesitando para la compra de estas cosas. Y me quiero cerrar, porque no quiero que se me olvide, que a mí me da pena, me da tristeza, que en el marco de esta situación que tenemos se esté haciendo campaña electoral del COVID. Es decir, la gente muriéndose, los cementerios devolviendo los féretros de las puertas. Y entonces los candidatos electorales haciendo campaña con esa situación. Esto es totalmente, o sea, nosotros que somos de una misma época, de las luchas éticas, sabemos lo que significa permitir eso. La Junta General Electoral, si tuviera lo suyo, prohibiera que todo partido y que todo candidato apareciera, Abinader, ¿cómo se llama? Gonzalo, etc. Haciendo esta mezcla triste, siniestra, de muerte por una parte y campaña electoral por otra parte. Ellos, y nosotros que venimos también de una misma matriz de servicio, que dice que cuando tú das una cosa, no tienes que, que la otra mano no se entere. Ellos debían de hacer eso, y todo lo que tengan que hacer en los mismos partidos. Y, por favor, sustraerse de que la gente sospeche que lo están haciendo por ganar votos. No sé si me doy a entender en lo que estoy explicando. No, pero muy claro. Incluso coincidimos plenamente, tú y yo, Roberto, esa misma indignación. Tengo un audio aquí. Por favor, estudio. Por favor, estudio. Sí, detenido de eso. Vamos a esperar que pase eso para que te... Pero me están metiendo a mi... El noticiario es para tarde, por favor. No, pero precisamente... Corte... Corte en eso que está allá. Pero precisamente lo que nosotros estamos diciendo aquí, lo que está diciendo Roberto Santana, es que esa vaina es nauseabunda. Entonces, comparto tu indignación, Roberto, y agradezco la participación tuya. Ahí se lo metió el hacker. Lo metieron un hacker, creo yo, porque lo que estamos criticando es lo que significa la falta de ética, lo ofensivo que resulta en una campaña de posicionamiento electoral en esta circunstancia. Yo coincido contigo plenamente. Se nos acabó el tiempo, Marquine. Bueno, bueno, Roberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos faltó tiempo, porque hay una cosa que yo esta mañana decía que no entiendo. Al gobierno lo van a valorar, incluso electoralmente, a partir de cómo se comporte y enfrente este COVID-19. Es decir, que hasta electoralmente sería maravilloso aceptar ese puente aéreo y que todo salga más barato y aunque se afreten cinco o seis señores suplidores. Pero, gracias, Roberto. Gustavo Montalvo y el ministro Cárdenas están haciendo un excelente trabajo y creo que son dos personas altamente confiables. Es la opinión personal mía. Ahora, el gobierno, como colectividad de gestión, tiene que afinar para hacer los procesos expeditos y también es probable que el gobierno necesite de un poco más de agresividad en los controles para ir más allá de lo que se llama la distancia social. Tiene que haber procedimientos administrativos para obligar a la gente a que se quede en la casa y el que viola eso tiene que haber equipo de vigilancia epidemiológica que no únicamente incluya a la policía. Hay que empoderar a las comunidades porque yo quiero saber dónde están las juntas de vecinos, dónde están las juntas de comunales, dónde están las juntas de productores. Todo el mundo tiene que ayudar en esto. Esto no es un tema de policía, por favor. Bueno. Es importante donde todo el mundo tiene que ayudar y el gobierno tiene que aprovechar eso y llamar a todo el mundo para que colabore. MacKinney, ese hombre está enfocado y me identifico plenamente con esos pronunciamientos. ¿Podemos hacer una unidad y acción, Roberto? Un frente único. No sé cómo llamarle. Pero ese llamado a un frente amplio, a las comunidades, a la junta de vecinos, a los clubes deportivos y culturales. Mi propuesta es que ustedes a los medios se bloqueen a los candidatos políticos para que no haya espacio para el procedimiento electoral por la vía de los medios de comunicación. Que se vayan a esos campos a trabajar con esos candidatos. Y no abran la puerta. Y abran la puerta únicamente al que está trabajando sin política y sin sistema electoral por el tema del coronavirus. El que trabajó honestamente, desinteresadamente. Bueno, gracias. Gracias, Roberto Santana, exdirector del nuevo modelo penitenciario y presidente de la Cámara de Comercio Dominico China. Ha sido nuestro invitado. Gracias de nuevo, Gran Líder. Gracias.